Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les quiero mostrar este recurso que tengo acá, que me ha servido un montón para jugar con los peques, y es el paraguas musical. Lo primero es elaborar el paraguas. Yo he puesto un poco de cierre de contacto, cierre mágico, velcro, como ustedes le llamen, miren. Y las figuras que les voy a mostrar tienen obviamente el otro lado para irlas pegando. En mi caso, para este juego utilizo tres tipos de figuras que se las voy a poner por acá. Por ejemplo, utilizo figuras que se refieren a posturas, ¿no? Posturas del cuerpo, una pierna arriba, acostados en el piso, que son las que están por acá. Utilizo también figuras que invitan a la percusión corporal, como una camiseta que representa el pecho, golpes en el pecho, un pantalón que representa golpes en las piernas, unas palmas para aplaudir. También utilizo algunos dibujos que hacen relación a instrumentos musicales que tengo para la sesión, como tocar una campana o tocar los tambores. Otra cosa que vamos a necesitar es una corbata, porque esta corbata va a ser nuestro apuntador para seleccionar la figura con la que vamos a jugar. Ok, entonces, voy a colocar mi corbata acá y voy a hacer girar el paraguas. Hay muchas formas de hacer girar el paraguas. Los niños pueden gritar, gira, 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 y por ahí yo le asigno a un niño un turno. Y le digo, tú, Matías, tú me vas a gritar, stop, cuando tú quieras. Y todos los demás gritamos, gira, 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 y por ahí Matías grita, stop. Y frenamos. ¡Ah! Ha salido la figura de aplaudir. Vamos a aplaudir la canción que nos estamos aprendiendo. Muy bien, ya la cantamos otra vez. Y gira, 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 gira. Otra forma podría ser quizás girar la ruleta mientras todos cantamos la canción. Por ejemplo, yo canto Mi mono come bananas Y todos los niños cantan Montado en el bananero Canten Y si no encuentra bananas Seguro, seguro, seguro se atira el suelo Salió la serpiente Todos acostados como serpiente Volver a cantar la canción Pero haciendo la postura o el elemento del paraguas que salió para hacer Aplaudimos cantando la canción Bailamos cantando la canción Saltamos cantando la canción Y regresamos ¡Ah! Ya lo logramos Vamos otra vez Otra recomendación que les puedes dar es alternar entre dos canciones Una canción para girar el paraguas Y otra canción para cantar con la orden o con la opción que salga seleccionada en el paraguas Entonces, por ejemplo Utilizo Cantemos la canción para girar Humaca, pirúa, azúo, azúe Humaca, pirúa, azúo, azúe Salió a aplaudir Aplaudamos la canción Mi mono come bananas Entonces, esto es súper chévere A los niños les divierto un montón Me gusta hacerlo bastante para el movimiento Y para la percusión corporal Por eso tengo aplausos, golpes en las piernas Posturas, acciones Como bailar, cantar También podríamos colocar instrumentos Una campana, un tambor, la guitarra La... qué sé yo También podríamos colocar notas musicales Entonces los niños cantan una canción Y estamos girando Y de repente queda por aquí seleccionado el do Y tú en el piano tocas un do ¡Ah! Todo el mundo cantar esta nota ¡Pum! Súper chévere, súper práctico Y bueno, dejen volar su imaginación Y espero que les guste este recurso